De los muchos casos de doblajes originales que fueron opacados por los redoblajes, pues Scarface o también conocida como Cara Cortada contó con un total de tres doblajes para Latinoamérica, dos de ellos hechos en México y uno hecho en Los Ángeles. Desafortunadamente tan solo el segundo doblaje mexicano y el doblaje angelino son los más fáciles de hallar, el doblaje mexicano original no tanto por no decir que es imposible. Se sabe que este particular doblaje fue hecho por el estudio Procineas SSL, estudio famoso por los doblajes de entrañables películas como Depredador y Comando. También se sabe que en el reparto de este doblaje encontramos a celebridades del doblaje mexicano como lo son Víctor Trujillo, Armando Coria, Alejandra Vegar, entre otros. Lo que no se sabe es si este doblaje llegó a DVD, VHS o si fue exclusivo para cines o canales de televisión mexicana. Este doblaje latino estuvo muy desapercibido del ojo público por un buen tiempo hasta que en 2018 el usuario MHCP subió una comparativa de audios latinos donde se confirmó la existencia de este doblaje. Eventualmente vendrían clips del doblaje pertenecientes al canal argentino Telefe, otro caserito de la Los Media y el cual nos demuestra que este doblaje pudo salir de México sin problema alguno. Se desconoce si este canal u otros canales nacionales de Latinoamérica conservaron al menos una copia de este doblaje en perfecto estado. No cuenten con las plataformas de streaming o los Blu-ray ya que estos sitios están reservados para el segundo doblaje y el doblaje angelino respectivamente. Por algo les mencioné al principio lo de los doblajes originales opacados por sus redoblajes. Gracias por ver el video. Gracias.